Pues aquí estamos también en la vacunación de los primeros pichones que ya llegaron del Futurity, del Palomar. Hablé con el médico y le dije que si hacíamos lo mismo que estábamos haciendo ahorita con los reproductores, que era poner la cepa, la sota y para los gorupos, para despiojar por fuera y ya desparasitar el día de mañana, y ya como vaya llegando, los pichones ya se les va a hacer reforzar parejo con la lechosa. Ahorita vamos a poner una mala del ojo, como saben esta es más activa y también tiene un proceso de que les refuerza como un mes o así, entonces en lo que se emparejan varios para hacer una vacunación más en general con la de la lechosa. Pero le dije al médico que si les podía poner esta, le dijo que sí. Y ya cuando haya unos 30, 40 ya les reforzamos con la... el virus muerto. Pero mientras me dijo, él me dijo que estaba bien, que pudiéramos hacerlo con este. Y pues ahí les estaré platicando, como va a estar el proceso de la cuarentena para los pichones del Futurity. Ya lo que nos vaya indicando el médico, este... es lo que vamos a ir, este... dándoles, ¿no? Pero... la idea es atacar, pues, prácticamente, este... las tricomonas, las coxidias, y pues todo, ¿no? Todo lo que sabemos de... que pueden tener las palomas. Entonces, ya debe dar un tratamiento para... para ese tipo de cosas, coxidias, tricomonas, bacterias. Entonces... pero ya... ya les estaré compartiendo como... como me dice el médico que lo dejo. Pues ahí estamos. Sí, ese... ese va a ser el cuidado que se les va a dar a todos los pichones, antes de entrar al palomar de... de vuelo, ¿no? Es parte de la cuarentena, porque pues como sabemos, son de diferentes palomares, es la primera experiencia que tenemos, que vamos a recibir de... pues de varios palomares, en algunas otras ocasiones, algunos compañeros, amigos, han enviado, pero pues son poquitas, ¿no? 5, 10 palomitas cuando mucho. Pero en esta ocasión, que se abrió para 150 lugares, pues van a llegar de diferentes, son 43 participantes, ¿no? Son 43 palomares diferentes, hay diferentes... eh... ambientes en cada palomar. Entonces, pues la intención es esa, como lo dijimos en la convocatoria, todo el cuidado de sus pichones va a ser a través de... del canal aquí de YouTube. Aquí con el buen Bunemans, que les esté compartiendo... pues todo el cuidado que tienen sus pichones, ¿no? Para que ustedes estén tranquilos. Sí, yo creo que cuando ya estén un poco más pichones, le va a tocar la venida al médico, y ya les digo, ya él nos indicará realmente cómo vamos a combatir la... la secuencia, ¿no? o cómo vamos a hacer la secuencia de medicar. Y pues ahí está, ya cuando pasen ese proceso, pasan al palomar y pues ya, aquí a través de los videos, se les va a estar compartiendo. Lo que comentábamos otra vez, el médico y yo, que la idea es, este, hacer grupitos como... de 15 o de 30, hacerlos acá en un lugar, en un palomar, que convivan. Es decir, como estos llegaron seis, que para la otra semana lleguen 15, ¿no? Hacer ese grupito, y ya esos seis se van para allá, y luego ya los otros grupitos se van, se van recuperando para allá, como se vayan haciendo su... su trabajo. Esperemos que tengamos buena... buena salud, para que no nos vaya a joder el... el este... el palmovirus, palmovirus. ¿Adenovirus? Adenovirus, palmovirus, ese es de los perros. El adenovirus, entonces, a lo que hemos platicado con el médico, la idea es que las palomas no anden tan elevadas de hongos, ni de coxidias, tener controlado eso, para si llega a entrar la enfermedad, no se haga un... un desajuste feo, ¿no? Y sí, fíjense que el año pasado lo trabajamos así, sí nos entró el... ¿Adenovirus? El este, el adenovirus, pero rápido... rápido lo pudimos sacar, y no tuvimos tantas bajas. Esperemos que este año lo volvamos a controlar, y... pues más que nada que no se enferme. Pues a darle. Sí, este va a ser el palomar, donde van a pasar el primer proceso. Y ya de aquí pasarán al... al otro palomar. Pasamos a seguirle dando. ¡Gracias! ¡Gracias!